Una niña de 10 años resultó herida por arma blanca tipo machete la mañana del miércoles en un presunto intento de violación. Los hechos ocurrieron en el municipio del Corpus y según relatos de la madre, su hija fue agredida por otro adolescente que intentó abusar de ella. Por su parte, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, en coordinación con la Fiscalía, están a la espera que se gire una orden de captura contra el joven. El día de ayer, a través de trabajo social del Hospital Regional del Sur, se nos notificó de que una niña estaba siendo ingresada a quirófano por una cirugía que se le había practicado en la cabeza, por un machetazo que había sufrido la niña, porque una persona, un menor de 15 años, podemos decir, podemos llamarlo un menor infractor, por los hechos que realizó y que quería realizar, producto de que intentó, podemos decir también, abusar sexualmente de la niña y la niña, pues, como pudo, se defendió, gritó y cuando la mamá escuchó, pues, ella salió y el muchacho, pues, salió corriendo, pero lastimosamente le proporcionó un machetazo en la zona de la cabeza de la niña, pero la niña, gracias a Dios, ayer la operaron, ya salió de peligro, está en observación y ya se tomó la denuncia, la DPI se hizo presente al hospital, tomaron la declaración de la madre, la madre, pues, interpuso la denuncia y estamos a la espera de coordinar con la fiscalía para que salga la orden de captura de este muchacho. Con la narración que usted nos hace, ¿se descarta entonces de que haya habido contacto sexual, solamente la agresión? Sí, totalmente, violación o algún tipo de actos de lujuria no hubo, la niña como pudo se defendió, ella gritó como pudo y en eso, pues, la madre escuchó, sabemos que en las zonas rurales, pues, la madre manifiesta que mandó a la niña a una pulpería, pero en las zonas rurales, pues, las carreteras son un poco solas, pero producto de esto, pues, la niña como pudo se defendió, gracias a Dios este muchacho, pues, no abusó sexualmente de ella, pero sí le proporcionó esta agresión en la parte de la cabeza. ¿A qué se estaría enfrentando este adolescente? Bueno, pues, ahí tendría, creo que varios, sería un concurso de delitos, ya el intento de violación sería uno y la otra, pues, sería también intento de homicidio, porque la niña, el machetazo se lo proporcionó en la cabeza, queriéndola matar, entonces, vamos a determinar, la fiscalía es la que va a determinar el tipo de delito que este muchacho quiso ocasionarle a esta niña. ¿Cuáles son las edades de ambos menores? Tenemos conocimiento de que la niña tiene 10 años, el muchacho tiene una edad aproximada de entre 15 y 17 años. ¿Con qué frecuencia se presentan casos que ustedes hayan atendido de menores de edad que quieran intentar violar a otro menor? Bueno, en menores de edad, en que se den entre menores de 18 años es bien pocos, la verdad, bien, bien pocos. Pues hoy, en este año, pues, solo hemos tenido dos casos de estos, pero la mayoría de los casos se da entre personas mayores de 18 hacia niñas menores de 18, pero en este caso es un caso bien complejo. Afortunadamente, la herida no era de gravedad y la menor ya fue dada de alta. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.